y y entonces este fin de semana dios mío que vamos a hacer como así el según según la información nunca ese ese mail que ella mostró se lo mandaron a todas las mujeres que participaron ya yo le hice una recomendación en un vídeo que hice de youtube usted lo puede buscar en mi canal youtube wilson sweat oficial y yo le dije le estoy diciendo más y el di que eso fue un experimento social porque si tú dices que fue un experimento social nosotros todos nos quemamos porque te juzgamos mira cómo la gente empezó a acabar con maciel desde que ella mintió y dijo que iba que pasó a las 17 la gente de una vez se volcó y mucha gente se actuó porque ya le iban a empezar a decir nuestra dominicana no era por casting el dominicano no tenía que llamar para ningún lado si usted está elegida está elegida entonces todo resulta falso todo resultó falso porque de hecho se ha emplazado a ella que publique el correo donde si la la confirmaron para este cap para esta serie de selena que se va a estar firmando próximamente en la netflix y ha sido la burla la burla la cura de la mayoría de gente que está en las redes sociales yo lo que te digo más y el dos cosas primero di que fue un experimento social y sal de eso ahora sacarle provecho a los like que conseguiste a la atención mediática y los seguidores eso quede y que eso quede mamola como referencia y como exclamiento a los medios de comunicación que tú viene me dices que tú a pesar de que no está en internet que tú más que tú mataste en españa que tú fuiste manager de todo el mundo y que viniste con 10 millones yo te publico ok todos los medios la publicaron porque su nombre o la hermana de isaura taveras o porque eso era o podía generar likes o comentario o una noticia nueva de farándula sin tener la fuente sin tener la veracidad entonces yo creo que es un gran exclamiento para este tipo de cosas y que isaura tavera fue la que desmintió del mundo no no la que no y ahora hay que comprenderla ya como hermana como hermana su hermana si sea verdad o sea mentira tenía que salir en su defensa y una defensa media baja un post subió cinco pero su hermana y tiene que defenderla por además ya no mató a nadie yo lo que quiero saber a quién ella le hizo daño con eso ella no le pidió un voto porque no había que votar ella no le pidió al país que apoyar a través de mi mensaje porque eso no se usa a quien ella le le falló que mintió bueno pues son son vainas vainas que pasa el deseo de llegar entonces yo creo que mi sugerencia es válida diga que fue un experimento social para ver si el país apoyaba a su gente y ya y sal de eso ahora quiere que ya se envenené que se tiene un puente todo ese trabajo y algo minucioso yo hice y está en mi canal de youtube wilson suelta oficial usted lo puede ver ahí vamos a ver no 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 Gracias por ver el video.